¿Estáis en clase de qué lengua? Bueno, ellos han empezado en el Código del Valle ya a hacer este tipo de formación online. Nacho, ¿cómo funciona? Vemos que están... Voy a poner el micrófono para que se quede. Es una compañera tuya que está leyendo el texto. Sí, así es. Y estamos trabajando todos con la profesora. Yo creo que nos estamos todos entendiendo bastante bien. Estamos contentos con el nuevo formato dentro de lo nuevo que es. Y creo que se puede todavía mejorar y creo que a lo largo de los días va a ser pretendente como estar en clase. Qué bien. Vemos ahora para que os hagáis una idea de cómo funciona. Estos son tus compañeros, ¿verdad? Sí. ¿Esto es un fragmento de libro que pone la profesora? Sí. Y ahora estamos analizando, por ejemplo, un texto de una poesía de Antonio Machado. Y están todos, como podéis escuchar, todos analizándolo e interactuando con la profesora. Y de hecho, claro, podéis interactuar con la profesora y entre vosotros también. Claro, claro. Si tenemos alguna duda entre nosotros, se la consultamos tanto a la profesora como entre nosotros. Trabajamos en clases. O sea, es como una clase normal, solo que cada uno está en su casa. Exacto. Y ahora, a partir de hoy, también está la profesora en su casa. O sea, que esto... Madre mía. ¿Qué tal te va Antonio Machado? ¿Lo llevas bien o no? Bueno, pues todavía hay un poquito de dificultades, pero yo creo que le iré pillando. Bueno, y Nacho, ¿los horarios son iguales que las clases? Sí, no estamos dando todas las asignaturas, sino como las más fundamentales, pero sí, todos los horarios son iguales. El profesor se conecta durante aproximadamente una hora, que es lo que suelen durar las clases. Y así es. Perfecto. Vamos a interrumpir un poquito la clase con... Tampoco quiero... Vamos a robar mucho tiempo. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Perdona que interrumpa la clase. Estamos de telemadre de 120 minutos. Bueno, vemos ahora mismo... Vemos que estás poniendo un fragmento del libro, ¿no? Incluso puedes poner fragmentos de libro para que los alumnos lean y todo. Sí, compartimos los textos y las tareas que queremos que ellos hagan. Y luego, a su vez, ellos nos las pueden subir en las plataformas para que nosotros podamos tener un feedback y si están adquiriendo los contenidos. Elena, ¿cómo se está llevando desde el profesorado esta nueva formación online, que es un poco nuevo para todos? Bueno, para nosotros la verdad es que no es tan nuevo porque trabajamos con ordenadores, misiones digitales. Lo que sí que es nuevo para nosotros es hacer las videoconferencias, pero vamos, los alumnos están respondiendo muy bien. Están la mayoría de ellos presentes en todas las clases y prácticamente tenemos las clases como en el colegio. Nos conectamos con nuestro horario y ellos nos ponen las dudas. Y bueno, funcionamos, la verdad es que muy bien. Ha pasado solamente tres días, pero yo creo que estamos todos muy hechos a la nueva forma de comunicarnos. Muy bien. Y de hecho, ahora mismo me están escuchando todos los alumnos, ¿no? Sí, sí. Buenos días a todos, chicos. Buenos días a todos. Bueno, Elena, ¿se revolucionan igual que en una clase o se contienen más? Pues sí, la verdad es que hay momentos en los que, bueno, hay que, como en clase, pedir que haya dicho de eso, pero la respuesta yo creo que está siendo muy positiva. Muy bien. Elena, muchísimas gracias, chicos. Os dejo con la interesante clase de Antonio Machado, ¿no? ¿Estáis ahora? Sí. Bueno, pues a seguir ahí dándole duro. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues ahí vemos, continúan con la clase. Nacho, pues la verdad es que parece que funciona muy bien. Sí, bien, ¿no? Me gusta. Sí, muy bien. Yo en mis tiempos no tenía esto, pero bueno, veo que por lo menos parece que se aprende, ¿no? Sí, sí, estamos aprendiendo y creo que estamos todos muy contentos, como se ha podido ver. Bueno, y ahora este fin de semana, ¿llega el fin de semana? Nacho, me imagino que nada de salir. Nada, en casita y aquí aguantar un poquito. Al final, como ha dicho el alcalde, no estamos en vacaciones. No, no estamos en vacaciones declaradamente, pero hay que seguir en clases, en estudiando y poniéndose al día, porque es importante. Muy bien. Nacho, muchísimas gracias. Te dejo que sigas con la clase de lengua. Pues, como vemos, esto es cómo están funcionando algunos colegios en esta nueva formación online. Como vemos, la clase conectada por videoconferencia con la profesora, le puede ver incluso, puede poner fragmentos del libro. Es la nueva formación online, como decimos, que se está ya aplicando en la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad. ¿Cuál es en las casas? ¿Eso que han visto? Sí, está.